Imagínate despertar en un lugar donde el futuro y la tradición bailan juntos y la calidad de la gente te invita a explorar. Esto es Medellín, un rincón vibrante que acoge a todos con su historia, su cultura y una energía que no se puede describir, solo sentir. Tu aventura en Medellín comienza en el Hotel Poblado Alejandría, un lugar lleno de confort y tranquilidad, situado en una ubicación privilegiada, donde la serenidad y comodidad se notan en cada detalle. Sumérgete en el bienestar de nuestras habitaciones y relájate como nunca en nuestra zona húmeda. Saboreate con lo mejor de nuestro restaurante, captura el alma de la ciudad desde nuestra terraza con vistas que cortan la respiración y mantén tu rutina en nuestro gimnasio. En el Hotel Poblado Alejandría transformamos cada momento en una experiencia inolvidable. Porque mereces tranquilidad, atención y la auténtica diversión de Medellín, el Hotel Poblado Alejandría está listo para superar tus expectativas. No es solo un lugar para hospedarse, es el punto de partida para una aventura inolvidable. Reserva tu estadía con nosotros y vive la magia de nuestra ciudad.